Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu mala niña Dame de beber Necesito adorar Dame de beber De tu mala niña Dame de beber Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu mala niña Dame de beber Necesito adorar Dame de beber De tu mala niña Dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber 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 Dame de beber